Para que sepa que no le vamos a salir a negociar, o sea, ¿qué es lo que podemos fijar? Yo lo que digo es que le debemos regalar a uno para que, coño, porque si no van a salir y quieren, no van a burlar de ellos, los de allá abajo, que es lo que pasa. Nosotros pudiéramos decirle a ellos que irnos a nosotros y que ellos, es darle algo para que ellos empiecen a ganar. No, no, porque no tenemos que darle chance a nada, porque realmente ellos no tienen que irnos bien. Entonces, díganos que nos vamos con 30. Pero escúchame, no, yo no me lanzaría con 30, porque si nos vamos con 30, ellos se van con 10. Ellos van a duplicar, ellos van a avanzar. Pero la cosa es que recuerda que después ellos tienen que ir allá, ellos van a duplicar.